¡De locos! Acaban de publicar la nueva Brawl Talk y hay muchos secretos que vamos a descubrir juntos. ¿Estáis preparados? ¡Bienvenidos al mejor vídeo de Analizando la Nueva Brawl Talk! Quiero que descubráis conmigo todos los secretos, porque empezando por Janet y Bunny, que son dos hermanas que por fin, por fin Janet vuela y ataca. No como Eevee, que no hicieron un clipbait de la leche, el primer brawler que vuela. A ver, es verdad que Eevee vuela, pero no vuela como Janet, porque Janet con la super despega, ataca a los enemigos, a ella no le pueden atacar y además puede haber estrategias. Janet va a estar rotísima y luego Bunny tiene dos formas como Mech. Atentos porque madre mía todo lo que se viene. Muy importante, se completa el trío de Stu con Bunny y con Janet, ¿vale? Ya está completado el trío acrobático y la temporada, no nos lo han dicho directamente, pero aquí podemos ver el nombre. Se llamará el espectáculo acrobático. Temporada 12, todo el mundo con el código Anikilo para comprar el mejor Brawl Pass. Janet, como veis, es una brawler que personalmente está muy, muy chula. Y su ataque es muy amplio, pero si lo mantienes puede atacar a lo lejos. Esto es algo demasiado top porque convierte este brawler en una mecánica única y especial. Normalmente están haciendo esto con todos los brawlers, así que me encanta. Atentos que ahora viene como vuela con la super porque se acaba de tirar un Vaz a por ella, ha activado la super y justo cuando está despegando ya se ha librado, se ha librado del Stun de Vaz. ¿Vale? Eso es muy importante. Y fijaros como está volando, tiene una barra de tiempo, ha podido contrarrestar a los tres enemigos, librarse de ellos, atacarles y además coger el balón para marcar. Aquí estamos viendo con la skin del nivel 70 que vuelve a hacer lo mismo. Por cierto, la nueva temática de la que no hablan, estamos viendo los nuevos ambientes de los mapas, ¿vale? Lo hemos dicho, el espectáculo acrobático de Stu. Y tenemos nuevos objetos en el campo de Balón Brawl. Son unos pinball que meten una velocidad al balón que de verdad te vuelve loquísimo. Me gusta mucho la skin del nivel 70 del Brawl Pass y esta es la del nivel 1. ¿Vale? Nada más desbloquear el Brawl Pass tendrá a Biker Car que me encanta. Y ahora seguimos con más acróbatas porque llegan las nuevas skins Monster Truck Mech. Un coche Monster. ¿Quién no le gustaría tener un coche Monster? Pulsa like, pulsa el me gusta. Dios mío, ¿sabéis lo que es un coche Monster? Un coche gigante con unas ruedas que no caben ni en mi habitación. Dios mío, es de locos, es de locos. Spike Ardiente. Mucha gente dijo que esta skin era una colaboración, pero ya digo yo que no lo es, simplemente es un traje ignífugo, ¿vale? Un traje contra el fuego. La verdad es que dispara de una manera brutal. Aquí lo estamos viendo los disparos. Y bueno, dentro de unos días comentaré cuándo estará disponible y cuántas gemas costarán todas las skins. Así que todo el mundo suscribiéndose, todo el mundo suscribiéndose. Y para Liga Estelar tenemos a Crash Test Daryl, ¿vale? Que es, bueno, los muñecos que se meten en los coches para las pruebas de coche, ¿vale? Que la verdad es que está muy chulo. Luego para la Semana Dorada tenemos a Daruma. Y voy a explicar una cosa. También llegarán unos emotes. Parece ser, porque al final del vídeo vemos unos emotes secretos que os voy a enseñar. Luego también tenemos a nuestra Tara Tempestuosa, que me parece guapísima. Volvemos como a la temporada 1 cuando llegó Tara con el bazar. Pues la verdad es que me gusta bastante. Y nos dice aquí, Dani, los enemigos de la Fuerza Star. Y le para, 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 le dice Paula. Porque vamos con una cosa muy interesante, ¿vale? Que es el nuevo modo de juego. El nuevo modo de juego nos pusieron PvE, PvP. La verdad es que es un poco meh. Yo me esperaba algo mucho más tocho. Ya lo viste en el vídeo anterior. Y es tan simple como sale en robot. El primero que le ataque el robot va hacia él. Y tienes que coger ocho tornillos en dos minutos. Quien lo coja, gana, ¿vale? Estamos viendo aquí cómo funcionan varias de las skins, cómo atacan. Así que yo creo que Tara va a costar 149 gemas. Y luego tenemos también los nuevos gadgets que llegarán. Muy atentos, porque estos son secretos que los voy a comentar en este vídeo. Como el gadget de Mech, el gadget de Amber y el gadget de Jackie. De la Jackie, de Jackie. Dios mío, que crea arbustos y crea un, un, un... Madre mía, está guapísimo el de Jackie. Os va a encantar. Lo vemos al final del juego. Nos han presentado una nueva acción. Como ya sabéis, cuando estamos jugando en Brawl Stars podemos colocar pines, ¿vale? Que es una acción del Brawler. Pues ahora se pueden colocar sprites, como veis, en el suelo de la zona donde estés. Fijaros que justo encima mía sale donde los emotes. Los sprites con el fondo azul y los emotes con el fondo blanco, ¿vale? Entonces, esto está muy chulo porque podrás dibujar. Me recuerda mucho al CSGO o a otros juegos que yo iba... El Counter Strike 1.4, todo eso. Podías dibujar cuando matabas a alguien. Pues esto podrá muchas más cosas. Hemos visto que llegarán estos tres que estés viendo aquí en el camino de trofeos. Serán totalmente gratis. Lo que no sé es cuántos trofeos necesitas para desbloquearlo. Pero lo que sí sé es que vamos a tener seguros desafíos para conseguir todos estos grandísimos sprites que tenemos. Y como veis, hay uno de una gema que es legendario. Luego hay uno de un rayo. Uno de Ash como rompiendo la zona. Hay muchísimo de agua. Del trofeo de Shoudon. Una pisada de fan ahí. ¡Guacha! Guapísimo. Personalmente me gusta mucho lo que han hecho. Y se pueden llevar cinco. Es muy top. Igual que los emotes, ¿vale? Cinco emotes, cinco sprites. ¿Vale? A mí me gusta. Y me encanta. Es una locura. Y personalmente, bueno, pues ya veremos. Supongo que costarán gemas. Pero es que aparte hay más cosas en la tienda. O sea, esto me ha vuelto loco. Nuevos iconos de perfil en la tienda. Y reacciones animadas. Fijaros el icono ese verde. Está guapísimo. El icono con el círculo de Stu. Y luego los iconos que ya conocemos que son muy parecidos a los pines. Diecinueve gemas. No está mal. Podéis recoger veinte gemas gratis en el Brawl Pass. En muchas posiciones. Eso mola mucho. Estos son los iconos que os decía antes de la semana dorada. Son como ramen. Udon. ¿Vale? Y no sé si estarán disponibles en alguna... No sé. En alguna misión. En algún desafío. Porque también llegan las misiones que han sufrido un rework bastante chulo. Y resulta que ahora las misiones, ¿vale? Aparte de dar fichas como siempre. Ahora van a dar puntos de fuerza. Pines. O incluso oro. Lo ha comentado Dani. Que esto es bastante top. Y por cierto. Si hay una misión que no te gusta. Una vez a la semana la puedes cambiar. Le da a renovar. Se renueva. Y si tienes el Brawl Pass. Tres veces a la semana. Y aquí estamos viendo. Pues bueno. Que quitan la de Colt. Se viene por aquí. La verdad es que han hecho un remodel bastante tocho. A las... A las misiones. Y lo bueno es eso. Que en las misiones estamos viendo aquí ya los nuevos premios. Que aparte de fichas para el Brawl Pass. Pues tenemos aquí 50 puntos de fuerza. Que mola mucho. Aquí se ve 100 de oro. Y Dani dijo pines. ¿Qué pines? Pues no lo sé qué pines. Pero vamos a analizar todo lo que vemos. Y ya cuando pueda. Ya sabéis que somos youtubers oficiales de Brawl Stars. Subiré muchísima más información. En cuanto me la mande Supercell. Yo la hago pública para todos vosotros. ¿Vale? Y ahí está. Las misiones como se van renovando. Aquí nos explican a Bunny. Como Mech. Tiene dos posiciones. Tiene dos formas. Una con el cañón. 7800 de vida. Recordad que esto es nivel 11. Y fijaros lo que quita. Que no está nada mal. Y la Super sale disparada del cañón. Y luego se convierte en un Brawler de cerca. Pero que sigue disparando. No es un Brawler a puños. Sino un Brawler que dispara. Esto no nos lo han explicado. Pero se ve en una de las tomas del vídeo. Después de que explican a Bunny. Pero no nos lo enseñan. ¿Vale? Porque se ve en una de las zonas de los gadgets. Que la verdad es que está muy bien. Y aquí va a utilizar la Super. Atentos. 3, 2, 1. Salta. ¿Vale? Que la verdad es que es un salto bastante grande. Y cae. El estallido de la caída. Es bastante chico. ¿Vale? Porque ahí hemos visto que Sandy estaba muy cerca. Y no le ha hecho daño. Y aquí estamos viendo como. Pues le hace daño. Y parece que es daño de salpicadura. ¿Vale? Dispara como unas bolitas. Ahí estáis viendo las bolitas. ¿Veis estas bolitas de aquí? Estas son las bolitas que dispara. En el modo niña. En el modo sin cañón. Y bueno. Fijaros que quita 1000 de vida. Recordad. Esto es al nivel 11. Y consigue matar prácticamente a los dos. Le da un tiro a Piper. Pero consigue destruir a una Sandy. Tiene mucha menos vida. Cuando está en este modo. Pero bueno. En cuanto recarga la Super. En este modo tiene 4500 de vida. En cuanto recarga la Super. Se vuelve a convertir en el cañón. Aquí lo estamos viendo. ¿Vale? Tarda un tiempo en convertirse. Así que tened cuidado. Y por supuesto pasa de 4500 de vida a 7800. Es un casi tanque de lejos. La verdad es que me gusta bastante. Seguimos con las skins. ¿Os acordáis de la temporada de Raf? La Fuerza Star. Pues mirad. Tenemos a Byron, señor del mal. Que parece que ha pillado a Evie. Aquí parece una cría de Evie. No sé qué ha pasado. Pero Byron, señor del mal. Te estás portando mal. Evie. Ni tocarla. Que Evie es el brawler más roto. Llegarán seguramente cambios de balance. Pero por ahora no lo sé. Así que ya suscribiréis para activar la campanita. Y después de eso llegará el vídeo. Lola Villana Intergaláctica. Que es brutal. Y por supuesto para Bunny. Bunny Emperatriz. Ahí la estamos viendo. ¡Wow! Es la mejor skin que he visto. O sea, los enemigos de Star Force. Los enemigos de Raph. Los enemigos de Squeak. Los enemigos de Evie. Y por eso lleva Byron esa Evie ahí encerrada. Esa cría de Evie. Muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Emperatriz Bunny. O sea, brutal. Tengo ganas de verla. Y fijaros 1.650 cuando ataca. Mola bastante. Y a mí personalmente ya... Espérate, espérate. Que aquí han dicho algo. Estará disponible en la tienda durante su propio evento. Que incluirá un desafío, una reacción única y un spray. ¿Qué spray? No lo sé. ¿Vale? La verdad es que es muy tocho. Luego dicen que hay 6 bans. Que se banea. Cada jugador banea su brawler. El brawler que quiera lo banea. Y hay de 3 a 6. ¿Por qué 3? Porque puede ser que tus 3 baneos sean los mismos que el del otro equipo. ¿Vale? Esto la verdad es que es bastante tocho. Y además dice Dani que se está preparando para sugerir brawler. ¿Vale? Que están trabajando y que puede que sea que esté listo para la siguiente actualización. Hemos cambiado el refuerzo de resistencia. Y simplemente nos dicen esto. O sea, según lo que se ve, puedes ver más. No sé lo que va a pasar. Han cambiado el refuerzo de resistencia. Ya no está. O sea, cuando llegue ya la próxima actualización. Olvidaros de ese refuerzo. Lo han cambiado. Los mapas de brawler tienen un nuevo elemento. Los amortiguadores. Los pinballs. Fijaros. Disparas tú. De básico. Mantiene la super. Justo aquí arriba lo estamos viendo. Y cuando pilla el pinball. Atentos. Que se convierte en velocidad de super. Y marca un gol en un segundo. Mira, mira, mira. Pum, pum. Gol. Del tirón. O sea, así de fácil. Luego esto lo explicaré en el vídeo de mañana. De lo mejor de la Brawl Tal. Porque me parece increíble que hayan colocado conexión diaria. O sea, si te conectas durante 15 días. Te regalan un brawler. ¿Lo habéis visto? Lo voy a volver a poner. Porque esto lo explicaré mañana. Grif o Edgar. Edgar, elige. Edgar, recordad que lo regalaron. Unas navidades. Salió Edgar el épico. ¡Pah! Y simplemente era pulsar un botón. ¿Os acordáis de aquello? O sea, todo el mundo tenía Edgar. Entraba a supervivencia. Die Edgar. Era locura, ¿no? Entonces, aquí nos han puesto como unos ejemplos. De día 1, día 3, día 4, día 9, día 8, 12, 24. 24 no. El máximo que vemos es 15. Y es una skin. ¿Vale? Y luego el final es un brawler. Me parece brutal. Esto lo hemos visto antes. Lo de los iconos. Aquí estamos viendo el tema de que el pin que estáis viendo en pantalla llegará en Brawl Star Event. Ya lo sabéis, chicos. Algunas veces hacemos unas predicciones bien refacheritas. En mis redes sociales nos podéis seguir para eso. Y nosotros ya tenemos los dos eventos que salen aquí. El de Rosa y el de Edgar. Ahora os falta el siguiente, ¿vale? Luego aquí estamos viendo ya los nuevos gaches. Fijaros lo que está haciendo Ems. Activa como algo parecido a Bea, ¿vale? Algo parecido a Bea, que la verdad es que está muy guapo. Empieza a dar vueltas y como que te protege. Quita 1500, ¿eh? Y parece que no para. Una vez que le ha dado, no para. Luego tenemos por aquí a un pipote, ¿vale? A un... ¿Cómo se diría? Como Bo, como León, que tienen gaches, que bueno, hacen algo, ¿no? Pues aquí estamos viendo el de... El de... El de Mech. Pero no llego a saber qué hace. Si alguien me puede ayudar y ponerlo en los comentarios porque le da. No recarga vida. No sé si recarga súper más fácil. No sé si se está recuperando. Porque fijaros aquí, es como una chatarra, ¿no? No lo sé. El icono es una chatarra. Se ve aquí. Pero no sé qué puede ser, sinceramente. Porque no se recupera vida. Y luego la de Jackie. Este gache. Fijaros como no hay arbustos. ¿Vale? Y le da el gache. ¡Pum! Y reconstruye. ¿Vale? Reconstruye. 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 Es reconstruir. ¿Has visto cómo íbamos a descubrir juntos los secretos? Vale. Fijaros. Ahí está. El icono. Un martillo. A ladrillo. Reconstruye. Reconstruye lo que había. Ojito, ¿eh? Ojito. Muy tocho. Muy tocho. Reconstruye lo que había. Porque esto es la esquina que hay en este mapa de gemas. Muy tocho, ¿eh? Muy tocho. Luego, aquí tenemos cinco skins de plata y de oro. Que la verdad es que está muy, muy chula. Y por cierto, antes me ha dicho MyJes una cosa con los nuevos pines que han hecho, que lo han remodelado y lo han animado. Los pines normales de las caras tristes y demás. Porque creo que han pulsado en algún momento. No los puedo ver ahora. No sé exactamente dónde es, pero me ha dicho MyJes. Así que estará en algún sitio del vídeo. Y se ve aquí moviendo. No me acuerdo dónde es, pero sí sé que está. Y bueno, ya el típico meme. Porque esto ya es la guinda del pastel. Siempre aparece nuestro amigo. Y está aquí haciendo las gracias rayas, ¿no? Así que chicos, este ha sido el análisis de Labraltal. Espero que os haya servido para descubrir algo que no sabíais. Cuando llega la actualización, la pregunta de siempre. ¿Estimo el martes, el miércoles o el jueves? Siempre hacen lo mismo. Así que más o menos será esa fecha. ¿Vale? La semana que viene, martes, miércoles o jueves. Yo por ahora me despido. Voy a preparar el vídeo de mañana. Por aquí, mi canal de Classo Clan. Suscribiros, está guapísimo. Y aquí, lo que yo pensé de Labraltal antes de verla. Este vídeo mola. Porque yo creí y pensé que Janet y Bunny iban a ir juntas. Por ejemplo, hay un personaje en Smash Bros. que juegan juntos y pelean juntos. La verdad es que eso me hubiera gustado mucho. Nos vemos en el siguiente. ¡A por todas!